¡Eluya el sol! ¡Feliz Navidad a usted! Usted es malo, señor. Ya sé qué voy a hacer. Les voy a robar su Navidad. Este es el enemigo. ¡No, no, no! Debemos de... ...resistir. Esperen a que suelte el trineo de techo, ¿ok? Venga, equipo. ¡Esta es la nieve más escandalosa que he oído en mi vida! Si me voy a convertir en santa, tengo que meterme en personaje. ¡Sí! ¡Se puede! Ahora viajarás con estilo. Max, te voy a ascender. Tú tirarás de mi trineo esta noche. ¿Qué? ¿Max? ¡Sí, Max! El Grinch. Max, ya sabes las reglas. Tú duermes en tu cama y yo duermo en la... Max, ¿le enseñaste a hacer ojitos? Está bien. No, no! Ya me no... No me no! No, no, no! No, no! Ya me no! No, no, no! No, no! No, no! No, no, no! Gracias.